¡Hola! ¿Cómo están chicas y chicos? Bueno, en esta ocasión les traigo un tip de cómo desmanchar sangre en la ropa, manchitas de sangre en la ropa. A mi niña le sale muy seguido sangre de la nariz, entonces seguido me manchaba la ropa y hay mucha ropa que ya no se le quitaba. Hasta hace poquito que descubrí un tip y bueno, se los quiero compartir muy fácil. Es con agua oxigenada, es agua oxigenada y un algodón y les voy a enseñar cómo yo lo hago. Aquí yo ya la tallé en una manchita y esta es otra. Esta fue de ayer en la mañana en la escuela y ahorita ya son las 10 de la noche. De otro día ya está completamente seca, es mejor cuando la tienen fresca. De recién hecha la manchita se le quita muy fácil. Acá tiene otra. Y créanme que si se le quitan o ya después de hacer esto, yo la voy a meter a la lavadora y va a salir completamente sin mancha. Si se fijan, aquí está la sangre que dejó. Si se fijan es porque todavía tiene. Bueno, espero que les funcione, que les guste este tip y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye.